¿Cómo ustedes pueden tener que morir a una sangre de morir? Cuando tú fuiste lanzada, con la sangre de la misericordia. ¿De qué te está quedando? Lo que pasa es que usted es millonario, en fe, en gloria, y en el mundo de tesoros. El Señor, que estás impuesto a ser entregado aquí, que no tienes que desintoxicar tu mente, para ser administrator, de los tesoros de Dios. El Señor, que tienes que desintoxicar tu mente, que te ha dicho que puedes ir adelante, que has told you that you're great, cuando tú mire un pie y medio que está fuerte. Muestra que tú tienes capacidad. En lo poco fuiste. En lo mucho te pondré. Pero si tienes problemas con lo poco. Dios sabe y ese señor que está ahí. Si yo llevo un hermano a un trabajo. Y yo llevo un hermano a un trabajo. El hermano estaba impuesto a sueldo de ciento y pico de pesos. A un hermano que estaba impuesto a sueldo de ciento y pico de pesos. Y sacar a 15 pesos de 10 no era problema. Y sacar a 15 pesos de 10 no era problema. Hay gente que diez, nueve, veinte pesos de doscientos. Con gozo y alegría. Con gozo y alegría. Con joy. Y yo va a lo bendice. Y gana mil pesos. Y gana mil pesos. Y ese hermano le iba a dar seiscientos dólares. Y él vino y me dijo. Y él vino y me dijo. ¡Wow! ¡Wow! Yo pensé que era porque estaba ganando mucho. Que era una persona muy fiel al Dios. Y yo digo. No. No, Dios estaba en mi casa. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. el boss ay el dueño de la compañía llamó y él pero ahora mismo fue una cosa así cuando yo iba para afuera yo le dije no te preocupes ahora no tienes que desmanar sé fiel a Dios lo poco si tú eres fiel a Dios él abrirá las puertas de los cielos hay una promesa de Dios de que él te pondrá a administrar lo que somos de Dios pero para eso tú tienes que tener una mente una mente del reino en la mente del reino tú piensa de esta manera usted sabe cuando usted le dice a una persona Dios te bendiga tú sabes quién es el que eres bendecido tú porque para que Dios bendiga tiene que entrar a la bendición a ti a la bendecida a la persona que tú estás saludando cuando tú piensas en el prójimo Dios piensa en ti y te hace el bancario de él porque a través de ti ha de bendecir Dios nunca te bendecirá para que la bendición económica te haya perder tu alma que hay gente que no puede pasar de cierta etatura que hay gente que no puede pasar de cierta etatura porque porque no tienen la capacidad mental porque no tienen la capacidad mental vigila tu mente y mira cuando alguien de tu familia o de la iglesia prospera si tú tienes una mente de reino tú te gozas si tienes una mente fatalista mira como camina no tiene nada que decir mira como camina y puede y con una mañana que se puede porque ella tiene ese negocio el creer que tiene a Dios cuando Dios te dé un negocio ámalo y tú a la mañana dices gracias Señor porque tú me has dado y tú has depositado confianza en mí oye yo soy un testimonio vivo de lo que no creían en mí y de lo que me llamaban palabras extrañas pero ahora me han visto a mí tú sabes Dios le dio oportunidades a gente de que te deligraron de que te quitaron tus valores porque ahora Dios te va a bendecir a ti oye hermano cuánto quieres ser bendecido cuando usted sea bendecido cuando usted sea bendecido lea bien en Génesis el libro de Génesis y busca la persona de José sus hermanos lo vendieron lo traicionaron lo asesinaron pero cuando ellos lo encontraron ellos con esa mente de fatalista que tenían le dijeron tú lo vas a matar ahora porque el fatalista piensa en matar o matarse yo no entiendo eso yo tengo hasta cuidado cuando voy a comer yo me amo tanto hermano y ahora con mi nieta a venir gracias yo soy insoportable hermano porque yo entiendo que yo nací para ser feliz yo nací en unos callejones en la República Dominicana pero esa era la estrategia de Dios para traerme a esta nación y brillar para la gloria de Dios y me ha llegado al lugar que usted no se imagina cuando yo pude llegar a los Europas con mi esposa cuando él estaba en la República con su esposa qué cosa grande tú eres qué gran cosa que tú haces Dios unos años atrás en Santo Domingo descalzo y sin camisa Santo Domingo no slippers y shirtless cuando tenían cachaza hermano eso me duele a mi herrera me damos esa cachaza que me hacían localejones hermano cuando tenían unos zapatos eran ¿cuántos saben lo que es cachaza hermano? no saben lo que es cachaza yo no culpo a los boricuas porque yo no sé ¿cómo se llama eso? para que por venir mucho a pie que nacen los pies como una chancleta que ni con chile se la quitan a uno ¿cuántos se acuerdan de eso hermano? sabe oiga yo estamos en los New York hoy estamos en la ciudad más fuerte del mundo ahora estamos en la ciudad de 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 la ciudad me falta solamente una parte de la mente fatalista cuando usted vive en esos callejones Dios bendiga esos callejones amén Dios bendiga esos callejones eso sí me gusta me gusta me gusta Dian I like right yeah hey usted se acerrido you took a risk algunos de nosotros cruzamos para Puerto Rico en contra de todos los tiburones de Canal de la Muna otros que usaron otros que usaron el desierto otros que usaron el desierto en Santo Domingo se quedaron algunos que dicen no yo no guardé nada en Santo Domingo de la Mosa said oh no I ain't taking el desierto allá en el país de ustedes dos o tres que se quedaron que no ahora lo llaman por teléfono y usted sabe que cuando usted ves el número en el teléfono eres 50 si lo coge y lo abre cuando tú vas a tu país después de verte caer por aquí en el invierno en la nieve y pasar mil trabajos y por coger poco sol como que nos ponemos un poquito más clarito y no sé si te han notado que cuando usted llega a su país el sol lo agarre y dice mira y en dos días y en dos días están y otra vez pide así y van esa gente con mente mediocre ¿y qué? gente que quieren vivir manipulando a usted manipulando a usted y después que hablan de usted en el barrio y dan que hablen Ahí vive el comparón ese de ahí. Que hable. Dígale que tal, que hable. Yo fui que cogí mis riesgos. Yo fui el que estaba al lado de los tribulones. Yo fui el que estaba cogiendo en el desierto. Yo fui el que fui maltratado por la migración. Yo fui el que me cogí en chance hasta de morir. Que ellos el dueño de mi destino. Yo soy el que estoy dirigiendo mi vida. Y mientras ustedes preocupen porque hablen de ustedes. Entonces, usted todavía tiene... No, hermano, no. Usted tiene que curarse. Yo quiero desintoxicar esa mente de ustedes. Que hable el que quiera hablar de mí. Que me engordure el que me quiera hablar. Miren, la mentalidad de ustedes es esta. Yo la mentalidad es esta. Los hermanos de José dijeron, tú no vas a matar ahora. Y José le digo, ¿cómo yo lo voy a matar a ustedes? Yo sé, no, hermano, no te digo. Si no me hiciera decirlo por ustedes. Yo no estuviera en esta posición. Yo no estuviera en esta posición. Si ustedes no me hubiesen traicionado y vendido. Si ustedes no me hubiesen traicionado y vendido. Yo estuviera con ustedes muriéndome de hambre. Pero Dios permitió que ustedes me traicionaran. ¿Ha pensado usted que ciertas heridas Dios las permite? ¿Ha pensado usted que hay heridas que lo han hecho crecer, desarrollar y madurar más? ¿Ha pensado que hay heridas que lo han hecho crecer, desarrollar y madurar más? Yo no tengo nada contra ti. Si tú no me hubieses traicionado. Yo no estuviera en Egipto. Yo no fuera el segundo hombre en el gobierno de Faraón. Gracias por haberme traicionado. Gracias. Miguel te está al lado. Gracias por haberme traicionado. Te lo agradezcan. Hace un tiempo que te quería dar la gracia. Dios, no se atreven, no se atreven. Hay luego ustedes que se han habilitado en términos por tu vida. Debe gracia a Dios por las persecuciones. Debe gracia a Dios por los momentos desagradables. Debe gracia a Dios por la prueba. Después de todas esas cosas. Tú dirás. He pasado por todas estas cosas. Pero hoy yo alabo a Dios. Mi futuro está grande. He probado que sé llorar en la presencia de Dios. He probado que las amarguren los insabores. Son razones. Para que Dios tenga confianza en mí. Para que Dios diga de mí. ¿Has visto a mi fiel con los padres? Sí, me he traído a tus padres. Que le han pasado mil cosas. Pero está de pie. ¿Cuántas cosas le han pasado a usted? Hermano, piense un minutito. ¿Cuánto momento desagradable? ¿Cuánta lágrima usted ha sufrido? ¿Cuántas traiciones usted ha sufrido? Bueno, yo quiero que te pongas de pie. ¿Cuántas traiciones usted ha sufrido? ¿Cuántas traiciones usted ha sufrido? Y diga conmigo, pero todavía, 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 estoy de pie. Y dispuesto a caminar más. No te preocupes por los que se levantan contra ti. Porque Dios está contigo. Como poderoso gigante. No te preocupes por los que se levantan contra ti.